hola hola qué tal qué tal miren aquí contentos y felices grabándoles este nuevo vídeo para pues uno más para nuestro canal de youtube y miren estamos nuevamente con nieve toda la noche toda toda la noche estuvo negando y los quiero mostrarles cómo estoy aquí enterrada miren aquí está mi bota y miren pues si tiene bastante de altura la nieve miren exactamente voy abriendo camino y escuchen cómo truena la nieve cómo se escucha en el momento que que voy caminando entonces pues estoy tratando de tener cuidado pero miren la nieve alcanzó bastante de altura y a compartirles lo que quería mostrarles porque sí sí es bastante 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 lo que lo que subió el día de antier también estuvimos con nieve toda la noche todo el día y próximamente voy a subir ese vídeo y lo verán como también subió con medio metro la nieve fue bastante entonces miren pues aquí estamos lo que es la avenida pues como siempre le ponen sal los camiones de la ciudad alcanza a derretirse la nieve pero es por eso por donde están circulando los carros pero aún así pues todo lo que es lo blanco está cubierto bueno todo lo blanco es el paso y está cubierto ahorita todo de blanco verdad por la nieve entonces miren esto es la nieve esto es invierno exactamente hoy miércoles 2021 vamos a caminar un poquito miren quiero compartirles algo bonito que la verdad mis respetos con nieve sin nieve con agua y con todo miren al frente está el camioncito de del correo postal de la ciudad y miren el señor de hecho ahorita me acaba de dejar mi correspondencia en el buzón y pues así es lo de día a día trabajando en invierno y con nieve miren ahí está el señor trabajando qué bonito verdad bueno vamos a seguirle vamos a seguirle y vámonos por aquí me voy por este caminito pero miren 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 está pero si bien bien tupido la nieve es muy bonita la nieve es muy bonita tocarla sentirla es muy muy bonita los copos realmente cuando está nevando pues no se sienten son suavecitos pero pues ya nada más deja de nevar y ya se empieza a hacer muy feo lo que es puro lodo prácticamente miren aquí como se ve el caminito cuando la persona pues va caminando y miren ahí en la orilla ya como van pasando los carros se hace bien feo puro lodo miren aquí vamos aquí vamos hace mucho frío está la temperatura muy muy baja de verdad que hace mucho frío pero salió un ratito solamente para grabar aprovechar que estamos en invierno y es exactamente aprovechar para compartir con todos ustedes los los vídeos de nieve a veces no puedo salir porque está muy fuerte 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 el frío muy fuerte la nieve y no se puede entonces es pues cuando les comparto alguna alguna receta de pues de mis comidas diarias todo lo que les comparto ahí de comida son mis recetas caseras de lo que vamos comiendo día a día y gracias como siempre por estar con nosotros en nuestro canal de youtube al el oly family blogs pues los invitamos a que se sigan suscribiendo que nos compartan un comentario que nos regalen una manita azul online y pues que sigan viendo nuestros vídeos miren al fondo está una iglesia muy bonita esa es una iglesia este de de japoneses está muy bonita miren ese carro hace mucho ruido verdad vamos vamos caminando aquí está un poco resbaloso hay que tener mucho cuidado miren miren nada más que hermoso se ve este parquecito que tenemos aquí está totalmente cubierto cubierto aquí aquí nadie ha pasado no se ve nada de caminito de los pies y ahí al fondo miren se ven unas banquitas a veces es donde en primavera verano me vengo a dar un ratito de como se dice un baño de sol pero estoy viendo que ahorita nadie ha pasado por aquí porque no hay caminito entonces vamos a abrir camino miren vamos a ir abriendo camino con mucho cuidado ahí vamos ahí vamos ahí vamos nada más que si se hunde uno aquí en la nieve porque está bastante 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 este acumulada la nieve yo creo que están como 20 centímetros de nieve si es bastante vamos a abrir caminito miren miren ya abrimos caminito acabamos de abrir caminito vamos a darnos la vuelta y ya casi llegamos miren esta es la iglesia que les estoy comentando esto es Dayton Ohio esto es invierno y miren aquí están las banquitas que les estaba comentando pero miren como están ahora si vamos exactamente en el centro del parquecito prácticamente no hay nada nada solamente miren un bote de basura y tan 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 hemos llegado a las banquitas miren 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 hasta eso se ve bonito miren vamos a tomarle una foto para que sea nuestra portada nuestra miniatura para youtube miren que bonito se ven las bancas de verde y y llenas de de nieve pero no se puede uno ni sentar vamos a tomarle una fotito a la una a las dos a las tres otra foto vamos a tomarle otra de frente todo de de series de luces de navidad se vería padrísimo verdad ustedes que creen verdad que sí miren está muy bonito ese pino y miren las bancas se ve padrísimo miren pero estas bancas ay hace frío miren como se mueven las ramas del pino miren está la temperatura muy baja y con aire miren vamos a vamos a tocar yo creo que está bien frisado miren ah está bien suavecita ay 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 miren uy se siente está muy fría la nieve aquí está muy fría hay veces que no se siente pero pero está muy mucho muy fría saben que se me acaba de ocurrir vamos a sellar la la banca con ay con una varita vamos a agarrar la varita vamos a vamos a romperla y para y para ya la alcancé a romper para hacer este pero si miren miren vamos a vamos a sellar la banca con una letra A de Ale y una de Lole nada más que vamos a agarrar el teléfono con la mano izquierda y la varita con mano derecha vamos a ver si podemos vamos a poner una A así y así ay no no se ve mucho mejor vamos a ponerla abajo porque ya se aproxima 14 de febrero día del amor y la amistad y bueno aprovechando deseamos que ustedes se la pasen bien bonito el 14 de febrero día del amor y la amistad vamos a hacer que les parece en frente de aquí de la banca un corazón verdad para que quede sellado miren vamos a hacer un corazón así bien bonito y que quede aquí sellado lo que es el día del amor y la amistad miren que bonito miren se ve bien vamos a ponerle una A de Ale ahí está y vamos a ponerle una L de Lole oh miren que bonito uy ahora vamos a ponerle una una si parece que así son verdad y acá la otra que atraviesa oh miren quedó nuestro corazoncito que bonito miren vamos a hacer ahora un corazón un corazón para YouTube espérenme vamos a tomarle una foto a nuestro corazoncito para que quede grabado aquí en el parque hola una dos tres ahí está vamos a buscar un lugar un lugar un lugar donde 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 pues yo creo que aquí mismo nada más que un ladito y miren aquí hay una ramita que queda en medio vamos a tratarlo de hacer grandote uy así ahí salió ay nada más que con mis pies no quiero no quiero no quiero que se que se deforme el corazón pues si si salió miren chueco pero salió verdad que les parece miren allá va la paquetería de FedEx uy uy vamos a seguir con nuestro corazon y ya nos vamos porque hace muchísimo frio este corazon es para youtube yo tuve ay apenas si se alcanza a ver pero se ve bonito miren con sus con sus cestas miren ahí está oh que bonito bueno un poco chueco verdad pero se ve bueno vamos a tomarle una foto una dos tres uy mis manos ya se congelaron miren bueno ya tenemos nuestro corazon de youtube y tenemos nuestro corazon acá miren y aquí queda sellado uy nuestro amor de 14 de febrero ale loli family vlogs miren que bonito bueno pues nos despedimos bye banquitas nos vemos mañana yo creo vamos a esperar a que pase esto porque esto del frio de las bajas temperaturas porque está muy fuerte estoy en medio del parquecito miren estos árboles cuando está cayendo la nieve se cubren de blanco y se ve padrísimo bueno con esta con esta este con esta panorámica con esta imagen nos despedimos nos vemos en el siguiente video pasensela bien y pues nos vemos en la próxima aquí estamos aquí estamos miren invierno 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 dayton ohio mucho frio temperaturas muy bajas uy vamos a regresarnos por el mismo caminito porque ya hace mucho frio adiós banquitas adiós corazoncitos ay que bonitos que bonitos corazones miren ahí se queda ale loli y ya se queda el corazón de youtube que bonito que bonito miren oh miren que bonito si se alcanza si se alcanza a ver verdad ustedes que creen como ven ya cuando cuando este vea el video ahorita en la computadora voy a ver a ver si se ve pero si si se alcanza a ver miren adiós adiós corazoncitos nos vemos pues ya para creo que el sábado el domingo es 14 de febrero vamos a regresarnos porque ya hace mucho frio vámonos por el mismo caminito como el trenecito chucu 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 ahí vamos ahí vamos chucu 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 por aquí por donde van por donde van las pisadas es por donde yo entré vámonos por ahí chucu 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 vamos de regreso vamos de regreso uy voy a dejar mi varita aquí adiós varita gracias por hacer mis corazoncitos bye adiós varita ay mucho frio chucu 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 vamos a regresarnos estoy dando un giro al video y con eso nos despedimos nos vemos en el siguiente video y gracias por siempre chucu 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 chucu